El Ministerio Pastoral por John MacArthur Capítulo 18 Ganar Almas Alex de Montoya Puesto que el liderazgo constituye uno de los propósitos principales de la iglesia, el pastor debe jugar un papel clave a liderar su iglesia para cumplir con esta responsabilidad. Los mandatos del Nuevo Testamento relacionados con el evangelismo mandan específicamente que la iglesia debe ganar almas. Entre ellos, Mateo 28, 18 al 20 indica que el evangelismo manda salir a los perdidos, predicar el evangelio, enseñar obediencia y continuar con el discipulado. Las diversas maneras de completar la tarea de ganar almas incluyen el evangelismo personal. El evangelismo público y la edificación de iglesias. Las motivaciones principales para que un pastor haga evangelismo vienen de la obediencia a Cristo, el amor a Cristo, el amor hacia la raza humana. El pastor debe contagiar esta motivación a su pueblo por medio de su ejemplo, expectativas, exhortaciones, emoción y promoción de esfuerzos evangelísticos. Los métodos específicos para hacer evangelismo no deberían oscurecer el mensaje puro del evangelio. Estos incluyen el evangelio personal, evangelio de prospección, estudios bíblicos evangelísticos en el hogar, evangelismo en profundidad y ministerios de informe evangelístico por medio de la iglesia local. Además, el evangelismo por medios de comunicación, cruzadas evangelísticas y especialmente el evangelismo son métodos adicionales posibles. ¿Por qué debe el evangelismo ser la preocupación de la iglesia? ¿Y por qué debe ser la ambición del pastor involucrarse en el evangelismo? La respuesta es sencilla. Nuestro Señor Jesús mandó evangelizar. Mateo 28, 19 al 20, Marcos 16, 15 al 16, Lucas 24, 46 al 49, Juan 20, 21, Hechos 1, 8 Estamos ante la obligación de cumplir con la gran comisión de hacer discípulos en todas las naciones, comenzando con la nuestra. El propósito, meta y ambición del Señor es la salvación de la humanidad, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10, 45 Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19, 10 Ganar a los perdidos era el máximo deseo de Cristo, y es el propósito expreso por el que vino al mundo. Juan 4, 32 al 33 Cristo llamó a los discípulos para que les siguieran y aprendieran a ser pescadores de hombres. Mateo 4, 19 Él enseñó a los discípulos a convertirse en mensajeros de las buenas nuevas del reino y testificaran de su sufrimiento. Finalmente, los comisionó a que evangelizaran el mundo, lo cual empezaron a hacer tan pronto como recibieron poder del Espíritu Santo. Hechos 1, 8 El relato de Hechos describe la obediencia de la Iglesia a la Gran Comisión, la misma comisión encomendada a la Iglesia de hoy. El mandato de ganar almas El mandato es, pues, que se evangelice el mundo. Pero, ¿qué es evangelizar? Algunas definiciones claves clarificarán el significado de evangelismo. Packer lo define como solamente la predicación del evangelio. El evangelio es una labor de comunicación en la cual los cristianos se convierten en bocas para compartir a los pecadores el mensaje de la misericordia de Dios. Cualquiera que entrega dicho mensaje fielmente, bajo cualquier circunstancia, en una reunión numerosa, en una reunión pequeña, desde un púlpito, o en una conversación privada, está evangelizando. Cierro cita. Un conocido evangelista americano nos ofrece la siguiente definición. Cito. Cierro cita. Cualquier definición de evangelismo considera el pasaje de Mateo 28, 18 al 20, el cual supone más que sólo una proclamación del simple evangelio. El mandato de hacer discípulos incluye al menos cuatro distintivos. 1. Ir. Esto es, tomar la iniciativa de ganar a los no alcanzados yendo hasta ellos, y no esperar que ellos vengan a nosotros. 2. Presentando el evangelio, el mensaje de la cruz, con todas sus implicaciones del Señorío de Cristo. Expiación, gracia, arrepentimiento y fe. 3. Bautizando, es decir, llamando a los pecadores a que declaren públicamente su fe en Cristo, y su arrepentimiento del pecado. 4. Enseñándoles, formando a los convertidos en una asamblea donde el proceso de una enseñanza continua sea posible. La evangelización bíblica es más que repartir folletos por una ciudad e invitar a alguien a la iglesia. Los cuatro elementos siguientes merecen un examen más cercano. 1. El evangelismo es proactivo. Las traducciones inglesas del texto original en griego de Mateo 28, 19, comienza con it, que es la traducción de un participio aoristo, que conlleva el significado de habiendo ido. El verbo principal del versículo es hacer discípulos, o literalmente disipular, a todas las naciones. De ahí que lo que el mandato asume es que los cristianos saldrán con el propósito expreso de hacer a las naciones discípulos de Cristo. El evangelismo bíblico es alcanzar, es decir, salir en busca de las almas perdidas de este mundo. Numerosos pastores han caído en el error de creer que si los pecadores de entre las naciones quieren ser salvos, necesitan venir a la iglesia. La principal causa por la que la iglesia está declinando es porque ha cesado de ir a los perdidos. Por alguna razón, el evangelismo se ha convertido en algo que se debe hacer en la iglesia dentro de los muros del edificio de la iglesia. La iglesia de hoy espera que los incrédulos vayan allí, cuando en realidad la iglesia tendría que salir a ellos. El alcance eficaz tendrá lugar cuando los cristianos se den cuenta de que el punto inicial de la gran comisión es salir de la zona de confort de las estructuras eclesiásticas e introducirse en las vidas de los perdidos que les rodean. Desde el púlpito hasta el asiento, desde el pastor hasta el feligrés, la perspectiva de evangelismo debe ser de una tarea activa y agresiva. 2. El evangelismo es la predicación del evangelio El mandato a ser discípulos vincula el llamado a los hombres y mujeres a la fe, la obediencia y la sumisión a Cristo. Algunos igualan el evangelismo con la predicación del cambio social, los derechos humanos, liberación política, calidad económica y muchas cosas. Estos temas, aunque son tareas justas, no forman parte del evangelismo bíblico. El evangelismo es la predicación de la cruz de Cristo, que Él murió por los pecados del mundo, que se levantó de los muertos, que es Señor del universo y de su iglesia, y que la gente debe creer la verdad del mensaje antes de que éste pueda surtir algún tipo de efecto en sus almas. Debe incluir la Deidad de Cristo, su encarnación, su naturaleza sin pecado, su muerte vicaria sustitutiva por la humanidad pecaminosa, su resurrección corporal, arrepentimiento y fe por parte de los pecadores y el juicio venidero sobre el mundo. En tiempos recientes ha sido tendencia de pastores e iglesias suavizar el evangelio de Cristo. En un esfuerzo por hacer convertidos, los predicadores han recurrido a un evangelio diluido, vacío de distintivos salvadores, han recurrido a otro evangelio, entre comillas, y los resultados inferiores son evidentes. Una representación eficaz del verdadero evangelio tomará una preparación cuidadosa, tiempo, meditación, oración y paciencia. La predicación evangelística es un llamado a las almas a que se hagan discípulos de Cristo. Cualquier cosa que sea menos no es un evangelismo bíblico. Pedir que se hagan profesiones de fe, decisiones u otras manifestaciones externas únicamente para provocar una respuesta si no producen como resultado verdaderos discípulos del Señor Jesús no es evangelismo efectivo. 3. El evangelismo es vidas transformadas. Cristo mandó que los discípulos bautizaran a las naciones en el nombre trino de Dios como un símbolo de su vuelta de los pecados al Salvador. El llamado del evangelio es siempre, Sed salvos de esta generación perversa. Hechos 2.40 Y os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Hechos 14.15 El evangelio es para hacer saber a las naciones que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17.30 Siempre incluye arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Hechos 20.21 Pablo resumió su proclamación cuando dijo a la rey Agripa que Cristo lo llamó a abrir los ojos a los gentiles para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe que es en mí. Hechos 26.18 De ahí que el evangelismo dé siempre como resultado vidas cambiadas, almas entregadas a Cristo, creyentes sujetos al Señorío de Cristo. Cuatro, el evangelismo es un discipulado continuo. El Señor incluyó en la Gran Comisión la tarea adicional de perfeccionar y madurar a los discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Mateo 28.20 El evangelismo efectivo tiene como meta la incorporación de los discípulos en el contexto de una iglesia o asamblea local de creyentes, donde bajo el ministerio y la influencia de creyentes dotados de dones, el nuevo discípulo pueda creer hasta la plenitud de la imagen de Cristo. Efesios 4.11 al 16 El evangelismo del Nuevo Testamento surgió de la iglesia local y se tradujo en convertidos añadidos a la iglesia local. La medida de los resultados no fue el número de profesiones, sino el número añadido a la iglesia, y más tarde el número de iglesias formadas por medio del alcance evangelístico de las iglesias. El letargo, la indiferencia y la actitud concesiva dentro de la iglesia es responsable de la anémica e inactiva condición de la iglesia moderna. La iglesia necesita renovar su compromiso de obedecer el mandato de Jesucristo. Y Rice habla a esta generación con una exhortación que conmueve el corazón. Él dice lo siguiente, y cito. Lo primero y grandemente esencial para ganar almas es ir a los pecadores. Esta es la parte más simple de ganar almas, pero una en la que la mayoría de la gente fracasa. No van a los pecadores. Uno puede llorar, implorar, leer su Biblia, asistir a la iglesia, tener un altar familiar, dar sus diezmos, pagar sus deudas honestamente, y no obstante, toda su familia puede perderse con todos sus amigos que le rodean, simplemente porque no va a ellos. No les lleva el evangelio. No trata urgentemente de ganarles para Jesucristo. Nadie que no esté dispuesto a trabajar ganando almas se convertirá en ganador de almas. Los esfuerzos impetuosos para ganar almas son bendecidos por Dios. Uno que no hace el esfuerzo no logrará que la gente se salve. Cierro cita. La forma de ganar almas. Con los mandatos en mente, el siguiente paso consiste en extraer algunas líneas generales para describir varias formas de ganar almas, reservando para más tarde en el capítulo específico métodos reproducibles para el evangelismo de la iglesia local. La iglesia del Nuevo Testamento utilizó al menos tres avenidas principales en su esfuerzo por cumplir con la Gran Comisión. 1. Evangelismo personal 2. Evangelismo público 3. Plantando iglesias Un vistazo a estas tres resulta iluminador Evangelismo personal Todo evangelismo es, en última instancia, personal. Con el mensajero apelando a una alma perdida, sea cara a cara o en multitud, Una persona responde al evangelio en la privacidad de su alma y en el momento único cuando el Espíritu Santo levanta el velo, permitiendo a la persona que vea la gloria del evangelio. En ese sentido, todo evangelismo es personal. No obstante, en el sentido más estricto, el evangelismo personal es el esfuerzo de una persona por llevar a otra a Cristo. Es Andrés llamando a Simón Pedro Juan 1.40 al 42 Es Felipe encontrando a Natanael Juan 1.45 Es Jesús encontrando a Nicodemo Juan 3.1 al 5 Y luego a la mujer en el pozo Juan 4.7 al 15 El evangelismo personal fue la primera labor de los discípulos y el ministerio que Jesús perfeccionó magníficamente. El evangelismo personal era la obra perenne de la iglesia primitiva, donde se mantuvieron predicando a Jesús diariamente casa en casa. Hechos 5.42 Los primeros testigos de Cristo fueron renombrados por su habilidad para involucrarse en la lucha personal por traer un alma a la creencia en Cristo. Hechos 8.26 al 39 y 20.20 El énfasis en el evangelismo personal es una gran necesidad debido al vasto número de cristianos e incluso pastores que no se involucran en la obra del evangelismo personal. El mayor éxito del evangelismo será a través del evangelismo personal, y cuanto mayor sea el número que lo haga, mejor será el resultado. Con relación al evangelismo personal, McRae y Belton dicen al respecto, y cito, A la larga, toda otra forma que hemos mencionado se reduce a esta. Cualquiera que sea la característica del grupo con el que estamos trabajando, nuestro objetivo es ganar al individuo. No buscamos la multitud, sino a las personas que conforman la multitud. No estamos interesados en los estudiantes como tales, el conductor de tren como tal, el joven, el abandonado como tal, sino que buscamos a la persona que resulta ser un estudiante, un conductor de tren, un joven o una persona abandonada. Todos ellos están perdidos, todos son preciosos. Cristo murió por todos ellos. Los vemos como almas, como personas, como tales debemos buscarlos. Cierro cita. ¿Somos pastores que llevan almas a Cristo personalmente? ¿Hemos equipado a los laicos para que guíen a su familia, amigos y vecinos a Cristo? Esta es, obviamente, la prioridad de nuestros esfuerzos evangelísticos. Evangelismo público. El Señor Jesús, los doce discípulos y la iglesia primitiva, hicieron gran uso de las presentaciones públicas del Evangelio en grandes reuniones, y a multitudes de todo tipo. Los dos primeros esfuerzos evangelísticos de Pedro, que han sido registrados después de Pentecostés, fueron en grandes reuniones no usuales que produjeron resultados abundantes, tres mil y cinco mil almas, respectivamente. Hechos 2.14 al 41.3.12.4.4. Los discípulos buscaron a propósito una multitud a la que pudieran proclamar la cruz de Cristo con más eficacia. Hechos 5.42. Los predicadores primitivos designaron sus homilias no solo para instruir a los creyentes, sino también para convertir a los incrédulos. Los predicadores de hoy son tristemente deficientes para tratar públicamente las necesidades de los no conversos. El pastor debe buscar entrenamiento en la presentación pública del Evangelio a los perdidos, y luego hacer uso liberal de dicho entrenamiento en las numerosas oportunidades de predicar evangelizadoramente. El evangelismo masivo no es solamente para los evangelistas de masas. Todo predicador de la palabra debe estar listo para usar la proclamación pública en su obra de evangelismo. Segunda de Timoteo 4.5. En todo foro público existe una espléndida oportunidad para hacer evangelismo público. Toda generación tiene un determinado grupo de inconversos que frecuentan los pasillos de iglesias y que permanecen muertos a menos que el predicador los enfrente con el evangelio. Atrévase a predicar el evangelio en los servicios de la iglesia, por el bien de quienes puedan necesitarlo. Plantando iglesias Tan pronto como los primeros discípulos llegaron a Jerusalén, Judea y Samaria, emprendieron la tarea de alcanzar las partes más remotas de la tierra, evangelizando a todas las naciones. Estos convertidos a tan gran distancia, es obvio, no pertenecerían a la iglesia de Jerusalén. El único paso lógico era plantar iglesias en toda ciudad donde vivieran junto a hombres y mujeres perdidos. La plantación de iglesias no era un proyecto especialmente querido o una tarea experimental. Era un cumplimiento directo de la Gran Comisión. Apóstoles y discípulos literalmente se esparcieron por todo el mundo conocido, evangelizando y plantando iglesias como consecuencia. La iglesia actual no se percata de la correlación entre evangelismo y plantación de iglesias, pero cualquier lectura casual del Nuevo Testamento reversaría este fallo rápidamente. La plantación de iglesias es evangelismo. Aunque no estamos conformes con todas las premisas teológicas de Wagner, sí estamos de acuerdo con su siguiente declaración. Él dice, La metodología evangelista más efectiva bajo el cielo es plantar nuevas iglesias. No hacer una conexión explícita entre el evangelismo y la iglesia local es un fatal error estratégico. Cierro cita. La plantación de iglesias es evangelismo. Si nos preocupamos por evangelizar comunidades, ciudades y naciones, estaremos plantando iglesias con ímpetu. Un experto plantador de iglesias declara lo siguiente. La idea es que las iglesias plantadas se reproducen y hacen discípulos plantando otras iglesias. Este es un proceso que continuará hasta que el Salvador vuelva. De hecho, este es el verdadero significado que yace detrás de la Gran Comisión. Cierro cita. De ahí que las iglesias de la Gran Comisión sean iglesias plantadoras de iglesias. ¿Cuántas han ayudado a plantar tu iglesia? Motivaciones para ganar almas. La vasta mayoría de cristianos de nuestras iglesias no evangelizan, y durante el curso de sus vidas no llevarán un alma al maestro. Algunos no evangelizan porque son ignorantes de la mecánica y esencia del evangelismo. La mayoría, sin embargo, no evangelizan porque carecen de la motivación adecuada para alcanzar a los perdidos. Las siguientes motivaciones, primero para el pastor y luego para su pueblo en general, deberían provocar que los cristianos en general se involucraran en la sagrada y urgente tarea de llevar el evangelio a los perdidos. Motivaciones para el pastor. Todas las motivaciones siguientes ciertamente son aplicables para todos los creyentes, los cuales deberían hacer todo esfuerzo por situarse en el plano más alto en obediencia a Cristo. No obstante, la necesidad de motivar al pastor es crucial porque él puede servir como catalizador para llamar a su pueblo a una vida de testimonio para el Salvador. Pastor, considere las siguientes motivaciones a fin de estar activamente involucrado en el evangelismo. 1. Obediencia a Cristo Como pastores bajo el gran pastor, los pastores están bajo la designación del gran pastor y es su responsabilidad evangelizar a los perdidos. No solo son responsables de alimentar al rebaño, también deben incrementar el rebaño haciendo obra de evangelista. El gran motivo del apóstol Pablo para predicar el evangelio a los perdidos era su responsabilidad de cumplir con la administración que le había sido concedida por Cristo. 1 Corintios 9.16-17 Crin, en su grandioso libro Evangelismo en la Iglesia Primitiva, declara que, desde el principio, la obediencia a Cristo era un gran factor para motivar el cumplimiento de la gran comisión. Los cristianos primitivos sentían que era su responsabilidad delante de Dios vivir vidas congruentes con su profesión, el reconocimiento de la responsabilidad personal ante Dios. El juez soberano era una prominente escuela para el evangelismo en la Iglesia Primitiva. El evangelismo para el pastor no es un don ni es una opción, es un mandato que debe tener cuidado en obedecer. 2 Amor de Cristo Pablo presenta el amor de Cristo como una motivación para su ministerio, cuando declara, porque el amor de Cristo nos constriñe, es decir, nos controla. 2 Corintios 5.14 En los versículos siguientes, Pablo presenta varias razones de su perseverante ministerio de evangelización. Cristo nos ama y ama al mundo por el cual murió, de manera que desea que el mundo sea redimido y reconciliado con él. Por esta razón, los ministros de Cristo sirven como ministros de la reconciliación. Segunda de Corintios 5.18 al 21 Se ha dicho con respecto a los cristianos primitivos lo siguiente Estos hombres no extendieron su mensaje porque era conveniente para ellos que lo hicieran, ni porque era algo socialmente responsable que se debía hacer. No lo hicieron primordialmente por razones humanitarias o utilitarias. Lo hicieron por la sobrecogedora experiencia del amor de Dios que habían recibido por medio de Cristo. El descubrimiento de que la fuerza principal en el universo es amor y de que este amor había descendido hasta el mismo nadir de la humillación por el bien de la humanidad tuvo un efecto en quienes creyeron que nadie fue capaz de quitar. Cierro cita. El amor por Cristo nos motiva a alcanzar a la gente, del mismo modo que motivó a la iglesia primitiva. Si amamos a Cristo y si conocemos algo del amor de Cristo, estaremos involucrados en la suprema tarea de compartir el amor de Cristo con otros. ¿Cómo podemos atrevernos a hacer menos? 3. Amor por la humanidad Un amor genuino por los pecadores también incita al evangelismo. Las almas iluminadas con velos descubiertos que han experimentado la regeneración, escapado del tormento eterno y recibido la promesa del Espíritu Santo, consideran de forma natural la aterradora condición de sus conciudadanos. La compasión por los perdidos moverá los corazones de los cristianos a conseguir a los perdidos con el mismo remedio que alcanzó sus propias almas. El gran apóstol amó a sus compatriotas con un afecto tan profundo que su alma agonizaba por su salvación. Pablo testifica dos veces de su gran amor en su epístola a los romanos. Él dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Romanos 9.2-3 Hermanos, dice él, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Romanos 10.1 ¡Qué amor! ¡Qué celo! La evangelización tiene sus raíces en el amor por los pecadores. El amor impulsó a Dios. Juan 3.16 El amor impulsó a Cristo. Lucas 19.10 Y el amor impulsó también a la iglesia primitiva. Green escribe acerca del celo de la iglesia primitiva por los perdidos y dice lo siguiente, cito. Pero estos cristianos primitivos creían implícitamente que Jesús era la única esperanza para el mundo, el único camino a Dios para la raza humana. Ahora, si tú crees que fuera de Cristo no hay esperanza, es imposible poseer un átomo de amor humano y bondad sin ser asido por un gran deseo de traer a la gente a este camino de salvación. No nos sorprende, por tanto, hallar que la preocupación por el estado de los no evangelizados fuera una gran fuerza que motivara la predicación cristiana del evangelio en la iglesia primitiva. Cierro cita. Es una gran contradicción ser llamado hijo de Dios, aún peor, ministro cristiano sin tener amor por las almas. Packard dice lo siguiente, el deseo de ganar a los perdidos para Cristo debe ser la fluidez espontánea y natural que surge del corazón de todo aquel que ha nacido de nuevo. Permítame enfatizar nuevamente. Si nosotros hemos conocido algo del amor de Cristo por nosotros y si nuestros corazones han sentido cierta medida de gratitud por la gracia que nos ha salvado de la muerte y el infierno, entonces esta actitud de compasión y cuidado por nuestros necesitados conciudadanos tendrá que venir a nosotros de manera espontánea y natural. Cierro cita. En un libro como este, es conveniente encender el fuego por el evangelismo en aquellos que deben ser la vanguardia de la iglesia en el rescate de almas del fuego del infierno. ¿Somos ministros con amor por los perdidos? ¿Nos sentimos cargados y preocupados por nuestros conciudadanos? El siguiente párrafo debería incitar al ministro para alcanzar a otros. Un liderazgo compasivo en los movimientos cristianos del mundo es ahora nuestra mayor necesidad. Todo nicho de este mundo perdido necesita el ministerio de un alma encendida, ardiendo y alumbrando, con la sangre caliente por el celo y la convicción de un evangelio conquistador. La pobredumbre de la sequía espiritual es peor que la plaga de Egipto y que las tormentas de mil saharas para las iglesias de Jesucristo a través del mundo. A menudo, el ministro se encuentra en una rutina, secándose, viviendo una vida profesional, sin poder, sin merecer ser ministro, porque no tiene pasión por Dios ni por las almas, ni poder para un servicio eficaz. Que nuestro Dios encienda el fuego sagrado del evangelismo en todas nuestras iglesias y púlpitos que sean necesarios. Motivaciones para el pueblo Después de motivar al pastor a la evangelización, la segunda gran necesidad es motivar las filas de cristianos para que se involucren en esta vital labor de ganar almas. El cristiano promedio necesita estar quemándose con un celo ardiente por las almas perdidas. Cuán enorme, maravilloso y glorioso sería el resultado, manifiesta Torrey, si los cristianos comenzaran a ser trabajadores activos en la medida de sus habilidades. De hecho, los momentos más grandiosos de expansión en la historia de la iglesia han venido por medio de esfuerzos realizados por la multitud de creyentes sencillos. El historiador cristiano, la Turret, declara lo siguiente. Los agentes principales en la expansión del cristianismo parece que no han sido quienes lo convirtieron en una profesión para sí mismo en la mayor parte de su ocupación, sino hombres y mujeres que llevaron su vida de cierta manera secular y hablaron de su fe a quienes se encontraban en ese ambiente natural, cierro cita. Los líderes de la iglesia necesitan movilizarse, motivar, equipar y soltar sus iglesias en las comunidades paganas donde se encuentren. El evangelismo nunca ha sido ni puede ser únicamente del profesional, del pastor o de unos cuantos seleccionados. Es la prerrogativa y privilegio de las multitudes en nuestras iglesias, aunque necesitan ser equipados y motivados para hacer el trabajo. Algunos creyentes no evangelizan porque nunca han recibido instrucción sobre cómo evangelizar. Otros no evangelizan debido a que nunca han visto la necesidad de evangelizar. Incluso otros no mantienen una parte activa en el evangelismo porque no tienen nuevas oportunidades para compartir su fe. Todo pastor debe motivar la actividad evangelística en sus parroquianos, entrenarlos y cuidar que lo hacen. ¿Qué puede hacer el pastor para motivar a su gente? Considere cinco sugerencias para lograrlo. 1. El pastor motiva por medio de su ejemplo. El Señor dijo a sus discípulos, Venite en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Mateo 4.19 Jesús hizo la obra de evangelismo y a la vez dio a sus discípulos una demostración de cómo evangelizar y una motivación para hacerlo. Coleman asevera con relación a los hábitos del Señor lo siguiente. Él dice, abro cita. Por medio de esta demostración personal, cada aspecto de la disciplina personal en la vida de Jesús fue legado a sus discípulos. Pero lo que puede haber sido lo más importante a la luz de su propósito último es que se mantuvo enseñándoles cómo ganar almas todo el tiempo. Cierro cita. Si un pastor gana almas, al hacerlo animará a su gente a que ganen almas por medio de su ejemplo. Spurgeon escribe en su clásico El ganador de almas lo siguiente. Nosotros debemos dar siempre un ejemplo honesto. Estoy seguro, dice Spurgeon, de que un pastor perezoso no tendrá una iglesia con un celo vivo. Un hombre que es indiferente o que hace su trabajo tomándolo lo más fácil posible, no puede esperar estar rodeado de gente deseosa de ganar almas. Cierro cita. ¿Estamos involucrados en el tema de ganar almas? ¿Nos sentimos frustrados porque nuestra gente es perezosa y apática a la hora de alcanzar a otros? Tal vez debemos encender las ascuas nosotros mismos. Entonces nuestra gente seguirá el ejemplo. 2. El pastor motiva por sus expectativas. La mayoría de la conducta es aprendida. De ahí que, en evangelismo, la gente hará eventualmente lo que se espera de ellos. El evangelismo no es prominente en las epístolas del Nuevo Testamento. Es como si Dios esperara que su gente evangelice sin constantes recordatorios. Necesitamos responder a dicha expectativa y comunicar esa actitud a la congregación. Las referencias excesivas a todos los obstáculos que encontramos en el proceso de la evangelización y una continua mención de las dificultades de la tarea sólo extinguirán las llamas de los más ardientes ganadores de almas. Tampoco servirán para motivar a los más tímidos. 3. El pastor motiva por sus exhortaciones. El pastor como voz principal es también el mejor motivador y tiene que hacer uso de su carisma en el púlpito para animar a la gente a ganar almas. Los sermones sobre evangelismo personal deben sazonar la agenda anual de la predicación. Una serie de sermones sobre evangelismo produce maravillas para motivar los corazones a ganar almas con pasión. El predicador no debe temer y miscuirse en la soberanía de Dios o poner una carga de culpa en su gente. Si no se preocupan lo suficiente por otros para anunciarles la gracia salvadora de Cristo, necesitan sentirse culpables, porque de hecho son culpables de desobediencia a la gran comisión. Como pastores y predicadores necesitamos tales exhortaciones relativas a ganar almas. Cuanto más el cristiano promedio cuyo corazón esté endurecido por el contacto diario con un mundo pecador, mantengámoslos con amables pero solemnes recordatorios de los peligros de la incredulidad y el poder transformador del evangelio. El mejor modo de preparar la bomba del evangelismo es añadiendo nuevos creyentes a la iglesia. Así como un recién nacido añade alegría a un hogar, también lo hace un nuevo compartido a la iglesia. El testimonio de una vida cambiada, la demostración visible del poder del evangelio, la inocencia y sinceridad de un nuevo cristiano, todo esto puede crear un vigor renovado por las almas perdidas. A menudo es él o la nuevo o nueva cristiana quien dirige la carga por un mundo perdido. Los nuevos creyentes introducen nuevos rostros cuando presentan ante la iglesia a sus amigos y familiares que necesitan al salvador. El pastor necesita utilizar sabiamente este celo y alegría para promover una renovación en el evangelismo. 5. El pastor motiva promoviendo unos esfuerzos evangelísticos especiales. Aun en las mejores circunstancias, las iglesias pueden alcanzar un punto donde el número de gente perdida accesible para la iglesia disminuye dramáticamente. Se requieren esfuerzos especiales para proveer a los cristianos oportunidades nuevas para compartir su fe. Estas pueden ser en forma de reuniones evangelísticas en la iglesia o en sitios donde se conduzca el evangelismo. Cruzadas por toda la ciudad, estudios bíblicos evangelísticos en los hogares, campañas de distribución de literatura, viajes misioneros de corto plazo, programas deportivos de evangelización y actividades similares. El punto aquí es que no solo se hagan los eventos, necesitan planificación y promoción, y normalmente eso comienza con el pastor o los líderes de la iglesia. Aquí tenemos una excelente y motivadora forma para lograr que una gran porción de la iglesia se involucre en el evangelismo. Pero la clave es, de nuevo, el pastor. Estos eventos necesitan su apoyo y su agresiva ratificación. Es indudable que el celo evangelístico de la iglesia se relaciona directamente con el fervor evangelístico del liderazgo de la iglesia. Nuestro Señor fue evangelista. Los apóstoles fueron evangelistas. Los primeros discípulos de los apóstoles también fueron evangelistas. Hechos 6.8 y 8.5 Los primeros misioneros fueron evangelistas. Podemos asumir que todos los líderes de la iglesia tenían amor por las almas. ¿No deberían tener lo mismo los líderes de la iglesia de hoy? ¿No deberían ser los promotores principales de evangelismo en la congregación de los santos? Métodos para ganar almas Cada generación de cristianos debe hallar formas de alcanzar a los perdidos en su propia generación. Con la gran cantidad de gente que aún son inconversos, después de dos mil años de la historia de la iglesia, es inevitable concluir que la evangelización del mundo es una tarea formidable. Junto con la motivación y fortalecimiento para el evangelismo, ha de venir una estrategia por la cual se pueda ganar almas para Cristo. El tema de la metodología puede provocar debates entre el liderazgo, y en ocasiones es imposible gastar más energía y tiempo en argumentar acerca de los méritos y deméritos de un método específico que en la misma realización del evangelismo. Estos debates, a veces, bien pueden ser una tela de humo satánica para evitar que los creyentes ejerzan la principal tarea. Los cristianos necesitan mantener en mente las observaciones siguientes de Coleman en su magistral obra sobre evangelismo. Él dice lo siguiente, y cito, Objetivo y relevancia. Estos son los temas cruciales de nuestra labor. Ambos se interrelacionan, y a la medida con la que son hechos compatibles, determinará mayormente el significado de toda nuestra actividad. Que estemos ocupados o incluso capacitados haciendo algo, no necesariamente significa que estemos logrando algo. Siempre deben hacerse las preguntas, ¿Vale la pena hacerlo? ¿Y esto consigue que se concluya la obra? Son preguntas que deberían exponerse continuamente en relación con la actividad evangelista de la iglesia. ¿Nuestros esfuerzos por mantener las cosas están llevando a cabo la gran comisión de Cristo? ¿Vemos una creciente compañía de gente dedicada en alcanzar al mundo con el evangelio como resultado de nuestro ministerio? No puede negarse que estemos ocupados en la iglesia tratando de hacer un programa de evangelización. Ahora bien, ¿estamos cumpliendo con nuestro objetivo? Cierro cita. Esta es una pregunta sensata, y debe servir para examinar las ideas y planes respecto a la formulación de una metodología evangelística. El peligro de sugerir métodos particulares para el evangelismo es que los métodos caducan con el uso y no se aplican a cada situación. Los métodos tienen también la tendencia a acumular bagaje que los hace inadecuados para otras formas de cultura. Otro tema que merece atención es la posibilidad de que la metodología distorsione la pureza del mensaje. La prominencia del evangelio y el poder del evangelio para salvar a parte de los métodos humanos que se puedan emplear. La naturaleza de los métodos, sobre todo si son efectivos en producir resultados visibles, tienden a parecer que complementan el poder de Dios. Esto ha sucedido a través de la historia, desde los días de las reliquias antiguas hasta los conciertos modernos de rock cristiano. La aguda observación de Packer ayuda en la formulación de métodos para el evangelismo. Él declara lo siguiente, abro cita. Así que, en los últimos análisis, solamente hay un método de evangelismo, es decir, la aplicación, la explicación y aplicación fiel del mensaje del evangelio. Por lo que se sigue, y es la clave principal que buscamos, que la prueba para cualquier estrategia propuesta, o técnica, o estilo, o acción evangelística, debe ser ésta. ¿Servirá realmente a la palabra? ¿Está calculada para ser un medio de explicación del evangelio cierta y plenamente, y para aplicarlo profundamente y exactamente? En la medida que sea calculada así, es permisible y correcta. Pero en tanto que tienda a cubrir y oscurecer las realidades del mensaje, y embotar el filo de su aplicación, es impía y errónea. Cierro cita. Estas palabras de precaución deben presentarse delante de la iglesia conforme desarrolle formas específicas para alcanzar la generación perdida. Seguro que algunos métodos serán más efectivos que otros. No obstante, cada uno debe estar bajo el microscopio a fin de hacer un escrutinio relacionado con su fidelidad a la presentación de la palabra pura y no adulterada de la cruz. A la luz de esto, se sugieren los siguientes métodos. Evangelismo de la iglesia local La herramienta más efectiva, con diferencia, para el evangelismo es la iglesia local. Ninguna otra agencia se acerca con efectividad para atraer a la comunidad a Cristo. En realidad, todas las otras agencias de evangelismo son para iglesias, es decir, que surgen junto a ella y dependen de la iglesia local para su eficacia. El evangelismo de la iglesia local envuelve el equipamiento y la motivación de los miembros de iglesias locales para alcanzar a sus comunidades. En otras palabras, la iglesia local es el móvil principal en el evangelismo y el receptor principal de los frutos de éste. El evangelismo de la iglesia local debería incluir lo siguiente. Evangelismo personal El creyente individual debe aprender a compartir su fe y salir a la comunidad personalmente para atraer hombres y mujeres a Cristo. Las iglesias necesitan proporcionar programas de entrenamiento especial que preparen a laicos para el evangelismo personal. El programa de Coral Reich Presbyterian Church, Florida, es un ejemplo de tales programas y enseña eficazmente a sus miembros el arte de ganar almas. El medio de evangelismo más efectivo es que una persona comparta con su amigo o un amado las benditas nuevas del evangelio. La mayor parte del crecimiento de la iglesia es por medio del evangelismo y la invitación personal. El mejor esfuerzo que una iglesia puede realizar es, pues, equipar y movilizar a todo su ejército para evangelizar a los perdidos. Visión evangelística Esto es, el arranque del evangelismo personal con el que la iglesia se dispone a visitar y ganar para Cristo a todo visitante que se introduzca en un ministerio o función de la iglesia. Quienes visitan las iglesias normalmente son personas que tienen un interés o curiosidad por el evangelio de Cristo y, por lo tanto, usualmente prestarán atención al evangelista. Las iglesias locales que no aprovechan esta oportunidad están perdiendo un medio altamente efectivo para alcanzar a la gente. Estudios bíblicos en el hogar con enfoque evangelista Los estudios bíblicos en el hogar son otra herramienta efectiva disponible para evangelizar a través de la iglesia local. La designación de hogares estratégicos en la vecindad es un vehículo útil para presentar la persona de Cristo a gente que de otro modo no iría a la iglesia. Entrenando un equipo selecto de maestros y anfitriones, una iglesia puede ser testimonio efectivo y vibrante para la comunidad. Las clases bíblicas en el hogar son un refugio donde un indagador puede obtener respuesta a sus preguntas. Evangelismo en profundidad Se trata de un programa que tuvo su origen en Latinoamérica para ayudar a que las iglesias alcanzaran a su comunidad. Es un plan para presentar el evangelio a cada hogar en una ciudad haciendo un mapa de la misma y asignando una sección a cada grupo. Con el tiempo, cada hogar recibe el evangelio. Este noble cometido seguro que mengua los recursos de cualquier iglesia, pero vale la pena considerarlo. Servicios de investigador Este es un nuevo fenómeno por el que la iglesia local designa un servicio de adoración de la iglesia para alcanzar a los perdidos para Cristo. Aunque la idea se presta más bien a una bizarra innovación, el servicio de investigador puede ser útil para presentar a Cristo a una generación perdida. Nuevamente, se debe tener cuidado de no diluir el mensaje del evangelio o confundir el servicio de investigador con un verdadero servicio de adoración cristiana. La percepción bíblica de este debe ser la de un servicio evangelístico que se realiza en la iglesia con regularidad, pero en ocasiones separado de los días regulares en que se tiene el servicio de adoración al Señor. Evangelismo por los medios de comunicación Otro grupo de métodos que puede hallar uso efectivo en la evangelización de los perdidos es la vasta lista de recursos que son tan atrayentes para las masas en las categorías de radio, televisión, películas del evangelio y literatura. Aunque caros cuando se utilizan estratégicamente, estos medios pueden ser muy eficaces para alcanzar un segmento de la población que podría ser inalcanzable con los métodos convencionales. Por ejemplo, hoy ha sido traducido a numerosos idiomas el video de Jesús y millones de espectadores en el mundo lo están viendo. Recientemente se mostró el video en importantes centros musulmanes del norte de África, donde otros medios han resultado inútiles. Cruzadas de evangelismo El día de la evangelización en masa no ha terminado. Aunque no se ubica entre las más eficaces para producir crecimiento en la iglesia, es una herramienta muy efectiva para promover el evangelismo y para alcanzar una audiencia masiva con el evangelio. Desde cruzadas que abarcan toda la ciudad hasta reuniones locales, estos esfuerzos por alcanzar un gran número de una sola vez tienen su sitio. No olvidemos que la iglesia de Jerusalén se originó como un resultado de un evangelismo masivo. Hechos 2 Un número de evangelistas provistos de dones y predicadores de reavivamiento se especializan en este método de evangelismo y sirve para un propósito especial al promover el evangelismo en la iglesia cristiana. Evangelismo especializado En esta época de especialización, la iglesia ha desarrollado programas creativos que apuntan a grupos específicos de gente perdida. La iglesia local puede capitalizar estos creativos esfuerzos adoptando y adaptando estos métodos a fin de alcanzar a grupos selectos. Campos Cruzade, para Cristo y los navegantes son organizaciones que comenzaron enfocándose en estudiantes y hombres al servicio, respectivamente. Ellos han desarrollado materiales excelentes para que la iglesia los utilice alcanzando a los universitarios. Por ejemplo, hay almuerzos para hombres de negocios cristianos, evangelismo deportivo, programas para madres de preescolares, MOPS, clubes buenas nuevas para niños organizados por Confraternidad de Evangelismo para el Niño, CEF, Aguana para chicos y chicas que cursan la secundaria, que alcanzan incluso hasta las escuelas secundarias públicas. La iglesia no debe dejar de crear ministerios especiales dirigidos a un grupo especial de gente no alcanzada. Necesita continuar siendo creativa en su búsqueda para ganar este mundo para Cristo. Hemos escuchado el capítulo 18 del libro El Ministerio Pastoral de John MacArthur, narrado por José Andrés Bolívar Reina. En la siguiente transmisión estaremos viendo el capítulo 19, Disipular, por S. Lance Quinn. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta transmisión de Grasa Incomparable TV, canal dedicado a compartir material edificante para su vida, compartiendo las verdades del Evangelio por medio de grabación de audiolibros, predicas y devocionales. Si ha sido de edificación para su vida el material compartido, le agradeceríamos que pueda suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que se suba nuevo material, YouTube le sea avisando al instante. Asimismo, para sugerencias, donaciones y trabajos especiales como son trabajos de locución o grabaciones de libros de su autoría que desea publicar en este canal u otro que desea obtener, contactarse al correo josebolívarcuentooficial.gmail.com josebolívarcuentooficial.gmail.com Correo del narrador y administrador de este canal, José Andrés Bolívar Reina. Con cada aporte y contribución a este canal hará que a diario la calidad de cada material sea de mejor producción y asimismo a que más material de gran valor puedan llegar a personas que necesitan escuchar las grandes verdades del Evangelio. Nos despedimos y hasta una nueva oportunidad. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias.